La mochila la traigo repleta, esta va a ser de la vida La mochila la traigo repleta, esta va a ser de la vida Porque esta noche amanejo dándole vuelta al millón Hasta que se rique la barca y se me une el talón Repícale, 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 repícale el amor Por favor de poça, lo que llama, 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 lo que llama Por favor de poça Báilete a ti, joa Mochila, a bajo, pronto La mochila la traigo de tienda, esa va a ser de la tienda. La mochila la traigo de tienda, esa va a ser de la tienda. Porque esta noche amanejo, dando de vuelta al puñón. Porque esta noche amanejo, dando de vuelta al puñón. Hasta que te limpie la barca, y se me duñe el talón. Hasta que te limpie la barca, y se me duñe el talón. Hora la tienda, esa va a ser de la tienda. Que la mochila la traigo de tienda, esa va a ser de la tienda. Que la mochila la traigo de tienda. ¡Va, ida! ¡Viva! ¡Gracias!